Bueno, no sé por qué les gustó esto, la verdad sabe horrible, yo lo probé también Pero bueno, para los chamacos vamos a utilizar pan Mmm, esto sí gusta Y también voy a probar este juguete, así que lo voy a abrir Ok, en este Kong pues ponemos cosas y da vueltas y pues por ahí se caen Se supone que ambos son muy resistibles, pero bueno, no conocen a Makani Vamos a meter bolitas de pan de una vez Pues que siempre no, acabé metiendo unas corroquetitas Y en el Kong negro vamos a meterle un panecín Ahora sí, vamos con los muchachos para presentarles el nuevo juguete Yo sé que se ve raro, Makana Solo quiero que Makani meta su manita ahí ¡Shack, ladrón! Ya metió su manita, amigos, qué bonita se ve Makani, solo estás tirando todo Pero qué es esa cara, qué es esa cara de enojo Fue un éxito, pero no se come el pan, no sé qué pensar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!